Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo de las cajitas de Beatsbox Y digo las cajitas porque, como siempre, estaréis acostumbrados a ver en mi canal Las proporciones de 2x1 de Beatsbox, que son las que yo siempre me cojo A no ser que me guste muchísimo la caja Y me la quiera coger a principios de mes Bueno, estas dos cajas me han llegado, la verdad, que hace 4 o 5 días Pero es que no he tenido tiempo de grabar Ahora sí que sí, os las enseño Estas son las dos cajas Esta es la cajita de este mes de septiembre Y me ha tocado la caja de los años 70 Porque este mes de septiembre a las chicas suscritas les daban la opción De pedir o de escoger el diseño de caja Y bueno, yo como no estaba suscrita y solamente me he suscrito Cuando sacaron la promoción de 2x1 Pues a mí no me dieron a escoger, obviamente Y me regalaron, me regalaron, no, me enviaron directamente esta Y luego esta otra es la caja de regalo La que me regalaron, pues la promo 2x1, ¿vale? Y es la del mes de noviembre del año pasado Vamos a empezar primero con esta Que es la de este mes, que muchas pues ya la tendréis Vamos a ver qué es lo que hay dentro Bueno, yo ya lo he mirado antes Pero vamos a verlo juntas La caja es muy mona, ¿eh? A mí me gusta mucho el diseño Hay dos diseños más Esta es muy mona, me gusta mucho que sea tipo cajón Me gustan más porque las puedo colocar una encima de otra Puedo guardar mi maquillaje dentro y abrirlas así Bueno, pues abrimos Aquí está el cajoncito Y como siempre el folletito Dice You are the dancing king Aquí viene pues como siempre Nos habla un poquito de cada producto Precio, demás ¿Vale? Luego también nos regalan aquí Un código de descuento Por si os interesa, mirad, es este Yo no lo voy a usar Es este Es para imprimir unas fotos ¿Vale? Este de aquí De regalo Ay, el pelo me queda un poquito Raro Y vamos a ver los productos que tiene Voy a empezar primero por este acondicionador de aceite de coco Que yo ya he usado ¿Vale? Este acondicionador con aceite de coco Sí, lo he dicho bien Tiene un precio normal De tamaño venta de 4,90 Lo estoy mirando en el folletito La muestra que viene aquí tiene 50 mililitros Y bueno, yo lo he usado una vez Y a mí para el pelo Los acondicionadores Que suelen traer este tipo de cajitas Me gusta mucho Me ha gustado mucho Este acondicionador Porque es muy hidratante Es de la marca Hello Nature Que no lo he dicho Y bueno Dice que los ingredientes que tiene este acondicionador Son de origen natural En una proporción de 64,5% Así que me gusta mucho Por este motivo Es bio Tiene 100% aceite orgánico certificado Cosa que está genial ¿Vale? Y además es que tiene aceite de almendras dulces Aceite de jojoba Panthenol Y nada Ofrece una hidratación y reparación total Me gusta Este Muy guay Otro producto Que todavía no he abierto No he usado Y es un producto típico En las cajas de Beachbox Siempre hay una crema corporal Siempre hay una crema Una crema de esta Una loción corporal Y esta vez Pues tenemos esta crema Nutritiva multiusos El tamaño venta Tiene un precio De 7,95% Y dice que se llama Human and Kid And Kid Perdón ¿Vale? Y es una crema Pues tres en uno También es natural Es natural En un porcentaje De un 95% Y nada Es una crema Que sirve Tanto para Para manos Para cuerpo Para talones Vamos Que la puedes usar En todo el cuerpo No la he abierto No la he probado No se deciros nada de ella Tiene 30 mililitros Que está muy guay Así que nada La usaré más adelante Y os contaré Otro producto Es este de aquí Y es una BB Cream Que tampoco he usado No he abierto Porque tengo muchas cosas abiertas Esta BB Cream Es de la marca Liss Water Es una BB Cream Hidratante El tamaño venta Tiene un precio De 28,85% Aquí lo que tenemos Es una mini, mini, mini Muestra de 7 mililitros Vale Dice que es para Todo tipo de pieles Que es hidratante Como os acabo de comentar Así que Ya la usaré Y os contaré Continuamos con Este producto De la marca Naobai Es un contorno De ojos Contorno de ojos Hidra Plus La cantidad Que tenemos aquí Son 8 mililitros Como siempre Naobai Es una marca española Libre de crueldad Yo creo que Todos los productos Que vienen En la caja De BB Box Son libres de crueldad Y nada Los contornos de ojos Vienen súper bien Siempre Hay que tener Un contorno de ojos Y hay que proteger Pues la zona De alrededor del ojo Con una cremita Especial Con una cremita Más suave Así que Naobai Perfecta Para este tipo De zonas Y por último El tamaño venta Que dice que viene En esta cajita Es esta marca La de pestañas De aquí Esta de aquí Que la verdad Es bastante chiquitita Dice que es tamaño venta Pero no sé yo Si es tamaño venta Vale Y no sé No sé qué deciros De ella Porque no la he abierto No la quiero abrir Porque tengo muchas abiertas Tengo tres o cuatro abiertas Ahora mismo No la quiero abrir Pero bueno Está bien Tener una máscara De pestañas Así pequeñita Para llevar en el bolso O no sé Pero me gusta Que la hayan metido Bien Y estos son Los cinco productos De la caja De este mes De septiembre Me ha gustado Me ha gustado No tengo Ninguna pega Cerca de esta caja Vamos a abrir La caja Del mes de noviembre Del año pasado Que es la que me ha llegado A casa Totalmente gratis El diseño Es este de aquí En negro Y con florecillas ¿Vale? Esta sí que se abre así Como una cajita cualquiera Que no es que me guste mucho Pero así es esta Trae su folletito Donde te explican Lo mismo que el anterior Para que sirve cada producto Aquí dice Un cuento de otoño En este cuento La princesa no necesitó A nadie que la salvara Se bastó ella misma Con un poco de ayuda De sus amigos Fin Vamos a comenzar Con lo que más me gusta En primer lugar Este labial de aquí Me gustan Este tipo de labiales Así chiquititos Es de la marca Mana Kadar Labial Gloss Es un gloss Como acabo de decir El tamaño venta Tienen un precio De 22,80 Vamos a hacer Un pequeño swatch card Para que veáis El tono Que es precioso Es parecido Al que llevo ahora mismo Lo único que este Es un poquito más intenso Me gusta muchísimo Y además Aunque trae 1,5 mililitros Esto da para usar Muchas veces ¿Vale? Así que nada Este gloss Que dura bastante Aunque sea un gloss Dura porque ya lo he probado Una ocasión Y me ha gustado mucho Genial Luego otra cosa Que me gusta mucho De esta cajita Es Esta marca Perdón Esta marca Esta crema De la marca Unani Es una crema Iluminadora Una crema facial Iluminadora Hidratante Así que Super guay Trae 20 mililitros No es mucha cantidad Parece que sea mucho Por el Por el Recipiente Al verlo así Grandecito ¿Qué os digo De esta crema? Que tiene un precio De 35 euros El tamaño Venta Y nada Que es un complejo Hidratante Es una crema Hidratante muy buena La marca Unani Me gusta mucho Es libre de crueldad Es una marca española Así que Podemos confiar en ella Luego otra Crema Que meten aquí En la caja De este mes De noviembre Bueno De este mes De noviembre De la caja De noviembre El año pasado Es una crema Día y noche De la marca Queishi A mi la marca Queishi Me gusta muchísimo También es libre De crueldad Y es una crema De cuidado intensivo Hidratación máxima Trae buenos ingredientes Como la beber Ajojoba, rosa, mosqueta Y carité Es para todo tipo De pieles Y es para día Y noche Así que genial Además trae 30 mililitros A mi me Me llegó Una crema De Kueshi En otra caja De noche Que me gustó muchísimo Esta dice que tiene Un precio De 14 euros De tamaño Venta Es lo que dice La verdad que los precios Son un poquito orientativos Yo muchas veces No me los creo Yo voy a primar Y veo esta crema Y tiene otro precio Totalmente Pero bueno Yo os lo digo Para que lo sepáis Cuarto producto Trae este Shampoo De la marca Sabon La marca Sabon Es una marca Que tiene muy buenas Críticas por aquí Por internet Así que No sé Ya lo probaré Y os contaré Este shampoo Es A ver A ver Cuántos gramos Tiene Esto tendrá 30 mililitros Tiene esto Va a dar para Dos o tres veces Para mi pelito Así cortito Dice que es un Shampoo Que mantendrá Hidratado Sedoso Y brillante Tu pelo Es una fórmula Libre de sal Y enriquecida Con extracto De la planta Inca Inchi Con omega 3 6 9 Vitamina E Además Trae pateca de mono Y aceite de cojo Protege la fibra capilar Aportando un brillo Deslumbrante A tu melena Pues muy guay Así que ya lo probaré Y os contaré Y por último Un producto Que es un poquito Pero que viene muy bien Es este peine de aquí Que yo Lo he usado La verdad Desde que me ha llegado Lo he usado Lo llevé el otro día A la oficina Para tenerlo allí Porque no tengo ningún peine Y me lo he vuelto A traer Porque Lo quería sacar En este vídeo Es un peine Que me gusta mucho Yo ya tengo Uno así Pero es más Grandecito Vale Y es un peine Desenredante Que dice que tiene Un precio de 5,90 Y nada Después de lavarte el pelo Este tipo de peine Viene muy bien Para desenredarlo A mi me gusta mucho Pequeinito Se puede llevar en el bolso Sin problema Y ya está Esto es todo Lo que he recibido De Birchbox Con la promoción De 2x1 El código era Dos cajitas Dos cajitas Era el código Que tenéis que meter No sé si ahora mismo Estará disponible Por Instagram Me ha dicho alguna chica Que ya no está disponible Yo de todas formas Os lo voy a dejar En la cajita De comentarios Vale Os voy a dejar allí El enlace a Birchbox Y este código Y probad Si está o no está Lo que sí que sé Es que Hay un descuento Del 30% En la suscripción mensual Y en la suscripción Trimestral Hay un 40% De descuento Así que si os interesa Meteros en el código De abajo Porque en el link De abajo Perdón Porque hay promociones Muy buenas Para esta caja De septiembre Y para la suscripción El trimestral También No sé para la mensual Pero vamos Que para la semestral Yo voy a decir Pero vamos Meteros en Birchbox Que está súper bien Y siempre podéis Coger alguna promoción Algún regalo Está súper guay A mí me gusta Ya veis que Todos los meses Hay vídeo de Birchbox El día que Deje de hacerlo Os lo comentaré Y os diré El porqué Y nada Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Dale a like Para que yo sepa Que os gusta Este tipo de vídeo Si no os gusta Pues lo dejo de grabar Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Os mando muchísimos besos Adiós Adiós